...ex integrante de la Cámara Federal que juzgara a los ex comandantes. Doctor, ¿qué pasa de esta prohibición? Bueno, me tiene muy sorprendido. Creo que es un grave desacierto. Si hay un notorio interés público en que se conozca la verdad, es el caso de María Soledad, y la publicidad cumple precisamente esa finalidad. Que la opinión pública conozca, que la opinión pública pueda seguir, que la opinión pública pueda ejercer el control republicano sobre un acto de gobierno como es una sentencia. Por ejemplo, uno sabe que a veces un gesto vale más que mil palabras. Y en ese sentido, los gestos integrantes del tribunal, los gestos de los abogados defensores, los gestos de los testigos, bueno, fueron importantísimos para que la opinión pública fuera formando una idea de lo que estaba ocurriendo. A mí me sorprende uno de los fundamentos, doctor, de este tribunal, y quiero compartirlo con usted. El tribunal consideró, para decretar esta prohibición, que algunos medios generaron desviaciones de gravedad suficiente que con intencionalidad manifiestan... Precisamente con el que... No, seguramente ocurre, y esto es una facultad que tiene el tribunal. Pero lo que ocurre es que en este caso no se ha ejercido de modo racional. Tengo la sensación de que no ha sabido el tribunal distinguir la importancia que tenía, en este caso en particular, esta publicidad. ¿Y inexperiencia en estos juicios orales y públicos, quizás? No, yo creo que les está preocupando mucho la crítica que el tribunal recibe. Y obviamente que han encontrado este camino como modo de superar esa situación y evitar que la crítica persista o continúe. Pero insisto yo en que jamás debieron suspender la publicidad del juicio. Le agradezco muchísimo, doctor. Atención, estudios. Devolvemos transmisión. Ustedes. Muy bien, muchas gracias, Ali. En instantes volvemos a Catamarca con Fanny. Y estaba pensando, Fanny, no vamos a poder escuchar, como decía una de las personas allí en Catamarca, a los testigos que dicen que Guillermo Luque estaba en Buenos Aires. No lo vamos a poder escuchar a Luque, uno de los principales imputados. No lo vamos a escuchar a la juez Ventimiglia, acusado de encubrimiento. Ni tampoco vamos a... Alí la Sá. No lo vamos a escuchar.